Más luz pa' los chicos que brillan Yo tengo demasiada dinamita Recuerdo todo lo que no se olvida Más, más fuego en mi vida Yo sé lo que ven cuando me ven No saben mi verdad Yo sé lo que ven cuando me ven Que estoy si tú estás Gasto los días y los días van gastándome Tú no me chines, mira que estoy convirtiéndome Vueltas y vueltas, las mierdas, nuestras venas Los cabrones de mi sitio están alerta porque va a venir tormenta Estoy para el amor y pa' la guerra Por los chicos de allá afuera No nos queda otra manera Solo tengo mil razones, corazón y una salida La puta vida, pero es mi vida Palabras no me sirven Yo estoy aquí pa' hacerlo irrepetible Conmigo os confundisteis Y ahora tengo que decir Que no volváis a confundiros nunca con la inconfundible Cojeto la basura que me disteis Siempre he sido alguien, siempre he estado de pie Mucho antes que naciera el EFE Y peleando por los míos y por los míos sin pensarlo Yo, yo sé de sobra lo que tengo que hacer Más, más surpa los chicos que brillan Yo tengo demasiada dinamita Recuerdo todo lo que no se olvida Más, más fuego en mi vida Yo sé lo que ven cuando me ven No saben mi verdad Yo sé lo que ven cuando me ven Yo estoy, si tú estás La vida loca, la familia para siempre Amor y hambre, movimiento Represento, no me calientes Los rebeldes, cuerda floja y cuerda rota Puedo sola, pero quiero a los que están más que a mi vida Desde pequeña con toda esta dinamita Todos sabemos las cosas que no se olvidan Solo importa lo importante Eso que pase, lo que pase no se apagará Siempre estará y te juro que me dejo todo y lo demás Quiero la verdad por delante Yo estoy aquí pa' cuando vengan a buscarme Siempre luchando y ellos me hablan de diamantes No quiero odiarte, pero es difícil Otra vez crisis Yo sigo dando fuego porque creo lo increíble Y no olvidaré nunca jamás de donde vine De una hasta el límite Por no perder lo que nos hace inconfundibles 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 Más, más fuego en mi vida Yo sé lo que ven cuando me ven No saben mi verdad Yo sé lo que ven cuando me ven Yo estoy sin tu estar Más luz para los chicos que brillan Yo tengo demasiada dinamita Recuerdo todo lo que no se olvida Más, más fuego en mi vida Yo sé lo que ven cuando me ven No saben mi verdad Yo sé lo que ven cuando me ven Yo estoy sin tu estar